No, pero vamos a caer para el mejor lugar. Esa es. Bueno, estamos hablando, que comenzamos. Va, 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 suerte, suerte, va. ¿Con qué nos ha metido? Sí, tío, porque poco, tío. Barca, gamer, creo que este es bueno, ¿eh? Que se meta la llamada, que se meta la llamada. ¿De dónde caemos, chicos? ¿Intentamos Japón otra vez o Risky? No sé, que entre Barca hay que ir a él. Bueno. Hay que pensarlo ya, ¿eh? Porque estamos... A ver... Soto solitario, carretes comprometidos... Carretes puede estar bien. Yo intentaría Japón, está lejos, pero si llegamos bien... Venga, va. Se puede venir, ¿eh? Ahí está. ¿Barca? ¿Qué tal, tío? ¿Te parece bien caer aquí? ¿Dónde estamos marcando? Me digan. Vale, ¿cuándo caemos? Ya. Nada, de una vez. ¿Qué tal, Barca? Antes hemos estado jugando con el Mariana. Sí, ya me ha... De hecho, él es mi equipo, pero no podemos entrar juntos. ¿Por qué? No sé, nos marca un error rarísimo. ¿Ah? ¿Qué? Sí, un error. O sea, como que hay incompatibilidad entre nosotros. ¿Quién sabe por qué? Ah, soy incompatible. Ah, la nada. Sí, las cuentas, está raro. Pero bueno, ni modo. Creo que cae un equipo antes que nosotros. No, 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 creo que... ¿Y si que llegan ustedes? Yo más o menos llego bien, ¿eh? Yo llego, yo llego. A ver, sí, sí. Yo llego. Hay uno que va por delante mía, pero por el resto yo voy mejor. O sea, yo voy segundo ahora mismo. ¿Vamos a las del centro o a la de la... Izquierda, diría yo, ¿eh? Esta es la más grande, la que está al fondo, ¿eh? No, esa no llego, pero bueno, si caéis por ahí, mejor. Yo llego, yo llego. A ver. La zona izquierda creo que es nuestra, ¿eh? Es nuestra zona izquierda. Dos aquí, dos en el azul y dos en el amarillo. Ok, ok, ok. No es nuestra zona izquierda. ¿Qué? Si ahora le bajo alguna marca, chicos, no puedo ahora mismo. Caí, 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 caí. Vamos. Vale, hay que luchar rápido, ¿eh, chicos? Lucharmos rápido. Cuidado, alguien te está disparando. Ok, escucho disparos. Le he quitado, le he quitado a alguien un poquito. Los tengo aquí localizados. Vale, me estoy tomando minis. Nos juntamos todos, ¿eh, chicos? Aquí localizados. Vale, vale, vale. Hay un cofre aquí arriba, lo pillo. Windy, ¿tienes arma? No. Vale, yo te digo. Yo tampoco tengo arma, ¿eh? Chicos, tengo un porta fuertes. Toma, Windy. Ahí va. Windy, 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 Windy. ¿Tienes arma ya? Que me están tirando un lanzacohete. Tengo, baja. Tómate esto, Windy. No, es extra. Ahí está. Eh, Alexby, estás solo, ¿no? Sí, sí, voy para allá, ¿eh? Los tengo aquí. Vale, yo no les veo, no les veo, no les veo. Vale, veo uno, están abajo. Tenemos la altura, ¿eh? Tenemos ventaja ahora mismo. Lo que yo no tengo es... Tiran pepos, cuidao. No veo a nadie, ¿eh? No les veo. Si veo que entramos en pánico, eh... Tiro... Tiro el lanzacohete y ya está. Vale. O sea, el lanzacohete, el portafuertes. No sé hablar ya, chicos. Te bajo un poco el volumen, barca. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Cuidado, están tirando de todo, ¿eh? Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Hostia, tomáslo. Que se lo tome... Bueno, tomate tú, Windy. Esto es peor. ¿En serio les ha tocado de verdad? Eh, aquí, aquí, eh. No te separeis mucho, eh, barca. Están por aquí ya, ¿no? Cuidado conmigo, eh. Oh, my God. Tengo un rift también, eh, por si queréis iros. Me parece mejor. Vale, pues veníos conmigo, veníos conmigo, juntaos a mí. Windy, sube aquí. Aquí, todos, aquí, todos. Todos aquí, chicos. Windy, Windy, Windy. Windy está abajo, eh. Windy, sube, Windy. ¡Sube, Windy! ¡Windy! ¡Por la acelera, por dentro, Windy, por dentro! Windy, Windy! ¿Estaba en la casa? Sí. Aquí, aquí. Vamos. Oh, my God. Al círculo, eh. Al círculo, sí. Nos metemos... ¿Intentamos pillar esta montaña? No llegamos. Ah, estaría bien. Pero sí que llegamos. Hay tirolinas, eh, para subir ahí, creo. Sí. Tal vez del otro lado. Sí, sí hay, sí hay. Hay una, sí hay una, ahí. Ah, sí, sí, la veo, la veo. Pues la pillamos directamente, eh, del tirón. Y subimos. No veo a nadie, de momento. Si nos quedamos ahí, triunfamos. Mierda de armas, que flipas. Vamos a ver el mapa. Ah, la cama. Ahora la cambio, chicos. Este esquizofénico. Buah, si nos quedamos aquí, triunfamos, eh. Sí, es buen spot. Es buen spot. Y además tengo el fuerte portátil, Tocho. Ahí. Ok, tengo un rifle más, por si a mí me falta. Yo tengo dos sus fuchiles. Yo tengo una escopeta automática, por si alguien quiere. Y esto. Vale, pues te la dejo aquí, Windy. Vale, voy a poner esto aquí. Me pongo de 100 ya, eh. God. Ahí, igual. Vale. La pillo yo. Tengo a gente uniéndose todo el rato. Windy, has agregado a gente muy extraña, eh. Te lo digo. Siento. Es que antes una vez tuve abierto que se unieran. Y fue el peor. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Que vinaca, eh. Uh, tengo dos fuertes de los verdes. Uh, nice, nice. Pues tenemos una de esas y una amarilla. Yo tengo una de las amarillas. ¿Y la escopeta? La escopeta te la marqué. Está fuera. Ah, ok, ok, ok. Está, no sé dónde. ¿Alguien ha usado un rift o qué ha sido eso? Sí, pero por allá. Por allá más o menos. Te la han quitado ya, eh, Windy. Con la escopeta. Ah, bueno, no importa. Tengo un... Ah, creo que la agarré yo. Una SMG. Hasta MG. A, D, G. Habría que lootear un poquillo más, ¿no? No tenemos... Sí, a lo mejor sí. Ahí va corriendo el equipo. Vale, tenemos ventaja, eh. Si queréis, le disparamos. No, no, están lejos. ¿Están lejos? Sí, están muy lejos. Ah, les veo, sí, sí, sí. No sé si pudiéramos algo para ir hasta allá. 22, 22. Se pira, tiene miedo. Eh, un rift arriba, eh. No les veo. Yo tampoco, eh. No, debe de ser lejido. Debe ser tan lejos, sí, sí, sí. Ahora, voy a mirar este cofre de aquí. Vale, ¿queréis mover? Si nos movemos, deberíamos movernos juntos, eh, chicos. Sí, sí. Pero no sé si movernos de momento, ¿no? Si esperamos al siguiente círculo. Ahí ya vamos a otro... Sí. Pues sería la siguiente montaña. Bueno, bajadlo, tío. Si he bajado barca ahí, vamos a ir. Sí, sí, vamos a ir. Solo vine a ver este... Las granades bailes son nuevos, eh. Hay unas boogies, eh. Sí, sí, las pillo yo, las pillo yo. Vale. A ver... Podemos ir a la siguiente montaña, sí, tranquilo. Pau. Boogie. Vale, en caso de pánico, ¿qué tenemos de utilidad? ¿Tenemos rifts algunos? No. No, yo solo tengo botiquines. Vale, tenemos dos fuertes pequeños y yo tengo uno grande. Y... A ver, escopeta aquí, Windy. Vale, bien. Yay, gracias. Y hay dinamitas arriba de esto. No sé si me hubiera una idea entrar aquí al pueblo, ¿no? No, así son tres casas solo. Ah, no, no, señorío, señorío. Señorío. Que eluteo esta primera y vuelvo. Cuidado, no entre solo, no entre solo, Alex, que a lo mejor ha caído peña. Vamos juntos, vamos juntos. Otros dos fuertes verdes. Tengo cuatro. Vale, nice, nice. Pues eso quédate luego, eh. Para el endgame eso es Dios. Sí, sí, sí. Que eluteo la mierda, la verdad. Vale. El mapa, si podéis dejar. Tengo cuatro. Vale, esta está sin lootear, eh. Y tengo cuatro ganas de baile. Eso triunfamos con eso. Aquí hay una gorda, si alguien la puede llevar. Ok. Escudo. Ok. Sí, creo que no está looteado nada, ¿no? Del pueblo. Uy, sí, no está nada looteado. No, no, no. Todo lo para nosotros. Sí. Voy a ver las casas. Hay un rift en una casa de estas, creo. Oh, otras dos granadas de baile. Puedes llevar hasta seis. Eh, veo gente, veo gente, veo gente ahí. En la gasolinera, en la gasolinera uno saltando. Vale, cuidado, eh. Juntitos. Yo le he visto a uno, si queréis. Otras dos aquí, eh. Oh, oh. Vale, las pillo, las pillo. Las pillo, cuidado, eh. Barca que hay peña. Vente conmigo, vente conmigo. Voy, voy, espérate. Pío estas granadas y... Bueno, voy, voy contigo. Tengo cuatro ya, ahora las pillo. A ver, voy conmigo. Vamos con el LV, vamos con el LV. Lo veo, se va. Hay un arbusto. Ah, sí, sí. Veo el arbusto. Le podemos dar al arbusto. Le damos, le damos, le damos. Son cuatro. Jodido uno. Tirado uno. Mangel, pobre. No, Mangel. Aquí a la izquierda, a la izquierda. No son esto. Qué putada. Está Llorito, eh. Cuidado. Sí, sí, está Llorito aquí, eh. Cuidado, chicos. Ahí atrás del arbusto. Aquí a la izquierda, eh. Cuidado a la izquierda. No veo nada con los árboles, loco. ¿Qué está Llorito? ¿Qué está Llorito? ¿Qué está Llorito, chicos? Rubius, Rubius, que te quites de ahí. ¿Qué dices? Aquí, coño, ahí. Bueno, si me da ya, ya. Ahí. Ah, le veo, le veo, le veo. Creo que lo va a revivir, eh, a Mangel. Se pira, eh. Ese es Lloro, eh, creo. Sí. Yo le dejaría vivir, eh. No sé cómo lo veis. ¿O no? No sé, no sé. Como vean. No voy a rushearle, ya te lo digo. Uy, eh, otro Big Shield. Vale, ¿quién está llevando las guardas? ¿Quién está llevando las guardas? Oh, gente aquí. Yo tengo espacio. ¿Al arbusto? Roto. Vale, están detrás de ese edificio, eh. Estamos haciendo mucho ruido, ¿no? A lo mejor no vienen por la espalda. Eso sí. Estoy mirando, eh. No veo a nadie. Voy a ir a por las guardas buggy, este que me habéis dicho. Oh, 71 en la cabeza. Uy, 57. Cuidado, me dan. Están aquí abajo, ¿no? Están tocadísimos, eh. Sí, están tocadísimos todos esos scouts. Vamos, vamos a por ellos, sí. Cuidado, abajo. Les puseamos, chicos. Ok. Vale, bien. Al pozo, al pozo. Usaron grieta. Usaron grieta, ahí están arriba. Sí. No, no, no. He quedado en la casa ya. Roto. ¿Qué es este aim? Es imposible darle, tío. Uno. Está crequeado, ahí se está crequeado. Sí. Ah, mal hit. No, se fue. No, pobrecillo. Me siento fatal. Lo salvaron. Los voy a dejar, los voy a dejar que... Si quieren revivirle, que lo revivan. Este es que es una mierda, en realidad. Menudo click, le acabo de hacer ping. Vale, el círculo. Nos quedamos en esta casita, ¿no? Ahora holdeamos aquí. Un poquito hasta la siguiente zona, diría yo. Sí, cuidado que escuche disparos. Que tengo una escopeta, abre cristo. Yo voy bastante bien de loot, eh. Pero bastante bien. Yo voy también decente. Están peleando aquí en el... Están peleando aquí en el pozo, eh. No, he matado a Mangel. Perdóname, Mangel, por favor. No, DJ Mario lo ha arrebatado. DJ Mario lo ha arrebatado. No, no, no. No, 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 no. Ya, sí, yo tendría cuidado con esa montaña, eh. No me fío nada. ¿Cuántos quedan? 81 todavía, loco. Estamos aquí dando saltos juntos. Uy, cuidado. Va a ver que en tener... Ahí tiraron un fuerte de estos dorados. Uh, sí, eso es cuidado, eh. Esos triunfan. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Subimos a la montaña? Yo rodearía por la derecha y me intentaría ir a una montaña que esté céntrica al círculo. Pues escúchame, ¿por qué no seguimos looteando aquí? Si es que si vamos... Oye, Rubio, es donde haces... Vale, sí, sí, buena idea, buena idea. Va a caer un drop justo enfrente. Es verdad, el drop ese... Falta lootear a este pueblo. Sí, sí, lo lo looteamos, lo lo looteamos. Pero juntísimos, entramos a la misma casa. ¿Dónde haces team Wendy? ¿Estás en Twitch, no, Wendy, ahora? Twitch, ajá. Wendy. Me han dicho Wendy y me confundió. Wendy. Wendy, sí. Wendy Sulca. Rubio, no seas malo. ¡Lero! 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 Ok, tío. Ya no puedo más. Esa escopeta te va a gustar, ¿no, Wendy? Sí, la táctica. Vale. Ding dong. Buah, mira, hay una fenomenal. Aquí por la izquierda tenemos... Tenemos el... El círculo y todo. El resto está todo looteado ya, ¿o qué? Aquí hay un rift. ¿Alguien tiene espacio? Uh, si alguien puede llevar un rift sería la clave, ¿eh? Yo lo pillo si queréis. Sí, píralo. Está aquí. Vale. Barca, estás muy solo, ¿eh? No te dejes, mi niña. No hemos usado la grieta de aquí, ¿no? Aquí creo que hay una grieta. ¿Había una? Creo que sí. Aquí hay un cofre en la casa de la que estoy, ¿eh? A ver, les digo, voy a ver... Ah, creo que sí. Tengo grieta, tengo grieta aquí. Vale, nice, pues acumulad dos grietas entonces encima. No, 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 pero de las que ya están puestas. Ah, vale, pues esa la aprovechamos, la aprovechamos ahora para movernos, ¿eh? ¿Alguien puede llevar un fuerte dorado extra? Eh... A ver, si no puedo... Yo tengo una ya. Tiro la grieta, tiro la grieta. No, espera, saquea a Mines. Si tienes un fuerte... Espera, pero es mucho mejor la grande que las pequeñas, ¿eh, Barca? O sea, aunque tengas cuatro de las pequeñas, yo creo que... Sí, tengo cuatro de las pequeñas. A ver, si no, si no... Sí, mira, y podemos usar esta que ya está puesta en esta grieta. ¿Dónde está la grieta de abajo? Hasta abajo de la casa de esta en la que estoy. Eh, Wendy, Wendy, vente aquí, vente aquí conmigo. Bajamos con esto. A ver, no sabes qué, mira. Dejo el subfusil, me llevo a las grietas. Aquí, Wendy, Wendy. Wendy, Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Sí, no, escopeta de R. Wendy, Wendy. Ah, sí, mira, tengo una. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Es que con esta puedo hacer... Oh, qué buena base. ¿Has visto? Vale, eh... Y aquí, controlándolo todo, controlándolo todo. Ya está. Yo... Ya está la siguiente zona, eh. ¿Dónde está el rift que habéis dicho? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Pues lo usamos. Y nos vamos a decirlo. Pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hay que ir al centro, pero yo iría cuanto antes mejor para poder poner el fuerte grande, ¿sabes? Me parece, me parece. Venga, vamos. He marcado en azul, eh. Vale, bien, bien, bien. En azul, vamos al azul. Cuidado con la base que está aquí, eh. A la izquierda. Ir un poco rodeando por la derecha. Hay que ir por la derecha, sí, sí. Hay que ir por la derecha 100%. Ya veremos cómo subimos. No os preocupéis por eso. Vamos. Mira, lo que podemos hacer es subir por aquí. Nos metemos a este túnel y por ahí hay escaleras para subir. La parte de arriba y subimos a la montaña y pongo una base. Sí, aunque pueda haber alguien ahí. Ah, mira, gente ahí, eh. Ahí. Vale, hostia, sí, lo veo, lo veo. No, a nosotros no, eh. No nos han visto, creo. Uy, cuidado, gente. Estamos en sandwich. Tenemos en el fuerte. Vale, yo también tengo fuerte, eh. Si hace falta lo tiramos, pero yo me metería... Ven, 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 Rubius, acércate. Hay que tirarlo ya, eh. Aquí hay otro fuerte. Hay otro fuerte aquí, eh. Vale, vale, vale. A mi derecha. Ven, tí, lo tiramos. Vale, 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 lo tiro aquí, lo tiro aquí. Lo tiro ya, 3, 2, 1. Aquí. Pum, meteos, 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 meteos. Cuidado con la espalda, no disparas. Tú tiras otro fuerte, ¿no, Marca? Lo tengo yo, lo tengo yo. Vale, vale, yo tengo la grieta. Perfecto, perfecto. Vamos, estamos bastante bien, eh. No gastéis muchas balas ahora. Cuidado con estos, que no tienen altura y nos dan flas, eh. Están asomándose, de hecho. Cuidado ahí, Rubius. Sí, 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 lo sé, lo sé. No estoy asomando, no estoy asomando. Sí, sí, estás asomando la espalda. ¿Qué no, coño? Ah, vale, la espalda. Sí, porque hay uno... Sí, sí, vale. Ah, hay una montaña. Hay uno y no tienen cobertura. Ajá, ellos no tienen cobertura. Podemos... Uy, un arbusto, le quito el arbusto. Sí, sí, quítaselo, bien. Cuidado, cuidado. No hay para atrás. No hay para atrás. No, 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 no merece la pena. No merece la pena. Alguien trae Big Shield, ¿no? Yo tengo uno. Yo no, solo minis. Aquí. Ahí lo tiré. Gracias, gracias. ¿Puedo llevarme yo dos minis? ¿Y tú llevas los otros dos? Dale, sí. Vale, vale, gracias. Espacio. Creo que tengo un espacio libre. Cuidado, cuidado que cuando disparemos nos van a disparar estos. 71 personas, ¿eh? Todavía, qué locura. Sí. Qué locura. Uy, ese... O sea, también se han puesto base ahí. Qué locos. Sí. Cuidado, con los snipers. Lo importante es el punto azul. De ahí es donde más nos pueden dar. Si tenemos suerte, el círculo se cerrará aquí, ¿eh? Se están pegando, creo. 71 personas todavía. Sí, 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 locura. Locurita. Ten se ha eliminado a Ani Saxster. No. Vale. Estamos en la zona, chicos. Estamos en la puta zona. Bien, 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 bien. Ahora, jodea tu poder fuerte, presidente. Ya, ya, ya. ¡Que me he caído! Animal de granja que pasta por las noches. Entra. Entra ya. Entra ya, Alexby. Tranquilo, chicos, tú dame una posta, la verdad. De nada, ¿eh? Por amenizar vuestros directos. Gracias, Alexby. Alex es el mejor. ¡Hala! Cuidado. Alex es el mejor youtuber. Los de rosa tienen sniper y van a tener que venir hacia nosotros. Así que, cuidadito. Y el reflejo. Bueno, a tomar el sol un poquito. A ver, lo que puedo hacer es tirar un fuerte de los verdes aquí para cubrirnos de los de atrás. Yo creo que lo voy a poner, ¿eh? Mira, voy a poner este aquí. Ya no nos pueden molestar esos. Qué sabio. Sí, no, esto nos van a hacer la vida imposible. Ah, sí, sí, sí. Vienen, 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 vienen. Están llegando a la montaña. Vienen, 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 vienen aquí, ¿eh? Alexby tiktoker. A ver. Alex, veo, veo. Sí, 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 es que le estamos dando las... No, pero nos hemos puesto cobertura atrás. Buena esa. No, pero aún así os dan un poquito. Aquí, desde aquí no, ¿eh? ¿Va, han usado rift? ¿Están arriba volando? Sí. Que aquí no vengan, ¿eh? Que aquí no vengan, ¿eh? Sí, de aquí no caigan. Aquí, fuera de aquí, en esta gente. Le he dado uno. Súper difícil darle en el aire, tío. Es que tampoco quiero gastar muchos bales aquí, tío. Joder, se hace malísimo. 28-1 solo le he dado. ¡Tío, ni una! Bueno, he matado a Mangel, ¿eh? Algo es algo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, no, es que no quiero gastar bales. Ah, sí, no, no tiene sentido. No vais a parar, no porque sea malo, sino para no gastar bales. Claro. Claro, claro. Mira, aquí tenemos una rendija super pro. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. Aquí, aquí para... Ah, ya ves. Todo este ángulo es increíble. Está pensado todo, chicos. Lo malo es que justo estos no se tienen que mover. Si tuvieran que mover, se los reventaos. Yo lo que he dicho antes, si gana una squad que no se les consideraría pros, no les pongo el rango de pros para las de solitario. Pasos atrás, ¿eh, chicos? Bueno, eso ha sido un poco metagaming, perdón. Lo he leído del chat, me he dejado llevar. Oye, es que lo he visto en el chat. Es que lo he visto en el chat, sí, no, eso está feo. Es que me cae otra vez, estoy borracho. Eso ha sido full metagaming, olvidadlo. 800 bases en todas partes, que locura. Igual para la siguiente zona tenemos otro fuerte. Tenemos otro fuerte, sí, es la buena. Y tenemos grieta también para rotar. Los que mejor están posicionados son estos, ¿eh? Sí. Los de ahí, a ver si... Ah, tenemos otra grieta también. Sí, yo tengo una. Eh, atrás, atrás, atrás. Ah, gente, ah, es que se te cae. Aquí, aquí hay mazo de piña. Crackea uno, crackea uno. Cuidado, que la juega ahí de los otros. Muerto uno. Cuidado, este sube, este sube, cuidado. En nuestro fuerte, en nuestro fuerte. Se va a tirar, se va a tirar. Sí, se pira. Está muertísimo, eh, esto es una bala. Sí, esto es una bala, pero no le doy ninguna, tío. No, no se la doy. No, tampoco, loco. Es que no quiero gastar balas, loco. No, es que me... Es como nervioso, eh. ¡Oh, una veinti... ¡No, le di dos de veintiocho! No jodas, vale, vale. Si es uno de los pros, no se puede curar. O sea, que no os preocupéis. Vale, la siguiente zona ya, eh, chicos. A lo mejor habría que mover sin poner la bala de esto. No, 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 no. Cuando se cierre, cuando se cierre. ¿Holdeamos o uno? Sí. O sea, podemos ir incluso con los pads estos del fuerte. O sea, es ahí. Eh, alguien tiene curas. Eh, Windy, tú tenías vendas o algo, ¿no? Yo tengo un botiquín. Dame un botiquín, por favor. Tengo un botiquín a uno, eh. Me he quitado toda la vida. Están pelando allí, eh. Sí. No sé qué estoy haciendo, chavos. Yo creo, el caos ahí. 28, roto. Están cortando el pad. Toda esta gente está... Ok, pusieron fuerte grado ahí. Vale, DiMario. Aquí a la derecha están vivos todavía, eh. Windy, si tiene... Ah, ok. En breves hay que empezar a movernos. Sí, sí, sí. Otra grieta. Estoy dando a esto muchísimo. Ya no las mamadas, que no me quedan casi. DiMario ha soltado a un corona. Se van a tener que mover igual que nosotros. Ahí hay peña. Sí, sí, sí. Todo el mundo se tiene que mover aquí, eh. Ah, o sea, podemos salir por aquí e intentar ir a la marca rosa y poner el fuerte ahí. Por la izquierda, sí. Está difícil, eh. Un poco más centrada. No, no, no. Ahí yo la pondría más centrada, así, en plan, en cualquier sitio dentro de la zona. ¿Quieren ir con grieta o vamos...? Va, vamos a grieta, full grieta, sí, ya. Ha matado a sprint. Ok, me avisan cuando la tiro. Palitas de fusil, alguien palitas de fusil. Estáis jodidos igual que yo. ¿Cuántas tienes? Yo tengo 100. 28. Bueno, está bien. Lo gasto muy bien. Vale. ¿Lo tiro? Sí. Ok, venga, venga, grieta, grieta, grieta. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? En el centro, donde sea, pero tienes que caer tú primero y poner el que tenga la base que la ponga. Lo tiene Alexby, ¿no? Vale, pues Alexby, cae tú primero. Ok, Alexby, te seguimos, te seguimos. Cae tú primero, la pones, la pones y caemos. Uy, pero cuidado que nos van a... Sí, sí, joder, arriba, ¿no? Ponla ahí, ponla ahí, en el punto azul, amarillo. Aquí, aquí, vale, vale. Aquí, ok, ok. Caigo contigo, Alexby. Ponla allá, ponla allá, Alexby, ponla allá, ponla allá mi alma. Ponla allá mi niño. Bien, 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 de puta madre. Cuidado, eh. Nos pueden caer encima, chicos. Uy. Vale, estamos Gucci, estamos Gucci aquí. Estamos de puta. Uf, la hemos puesto un poco fuera del círculo, pero estamos bien. Sí. ¡Racke, racke, racke, al ser! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Woozak! Ok. Cuidado, eh. Que no reviva, eh, que no reviva. Si tenéis algo... No tengo nada explosivo. Explosivo, diérselo. Ok, cuidado, cuidado. Cuidado, que tiramos de ganada. Tendríamos que haber ruseado, la verdad, pero bueno. A ver si por atrás vienen, eh. Cuidado con los que vienen de zona. Hay gente de la zona, chicos. Hay uno abajo, creo, eh. Debajo nuestro hay uno. Ok, ok. Sí, hay pasos, hay pasos aquí. Hay pasos al lado, eh. Sí, hay pasos hasta abajo. Están reviviendo en la camioneta, eh. Sí, 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 tú para eso. No, no se puede, no se puede. Esto de aquí a la izquierda, cuidado, eh, que os están mirando. Hay pasos que me la lían. Tiene rocket, tiene rocket. ¡Le he puesto a él! ¡No! Aquí están, eh. Muerto, muerto, muerto. Les pusheamos. Yo les pushearía ya o nunca, pero no creo que… Pusheamos, pusheamos. Hay que hacerlo ya, chicos. Vamos, juntos, juntos. ¿Dónde hay este, por favor? Muerto, muerto. Muerto, muerto. Ahí se ha bajado, sí, se ha bajado. 14 segundos, revivenme. ¿Dónde está? A David, revivir. Vamos, chicos. Hay uno abajo, hay mucha gente abajo, chicos. Sube, 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 sube. No, no, no. Subieron, subieron, subieron dos, subieron dos. Hostia, no suben ahora todo el equipo. Increíble. A saber dónde está maldad. ¡Windy, estás bien! ¡Windy, ven aquí! ¡Ele, mao! ¿Dónde estás, Windy? ¿Dónde estás, Windy? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Vale, espérate. kgpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmp ¡Pobolón! ¡Calma! ¡Pobolón! ¡Calma! ¡La leyenda, la leyenda bobolona! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡¿De dónde?! ¡Estaba adentro! ¡Estaba adentro! ¡Estaba adentro! ¡Estaba adentro! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡No me lo esperaba eso! Que estuviera ahí ¡Ah! ¡Qué perro, eh! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Mira que queda Paco! ¡El mago ha matado! ¡El mago ha matado! ¡Tengo que ver la manta de espectador! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Mira a Paco! ¡Mira a Paco! ¡Paco, Paco! ¡Paco Stax! A ver... Increíble, me mató otro ¡Caprone! ¡No hay equipos todavía! ¡El circo de scenario! ¡Mira toda la piña en el mapa! ¿Eh? Me vas diciendo quién quieres que pinche ¡Jacky puto perro! Eh... Vale, aquí tenemos Luzu, Suha... Luzu ha muerto... ¡Uf! Vamos a ir viendo un poco qué queda Vale, los pros siguen aquí A lo mejor hay que nerfearles otra vez Solo pueden llevar un arma ya... Para las siguientes partidas... Están a cero, eh... Están jugando súper bien Eh... Leviathan... Con Suha, Tania y Hiper... Cuidado... Vale, pero quedaron un montón de equipos... Ocho equipos todavía, eh, gente... Ocho equipos... ¿Está Stax? ¿Podemos ver a Stax? A ver... ¡Está infiltrado creo en la base! Acabo de verle Stax... ¡Está infiltrado en la base! ¡Hola! ¡Está infiltrado en la base! A tomar por saco... A ver... Si no tiene vida... ¡Se ha muerto Stax! ¡Oh, Hiper ha muerto! Vale, quedan cuatro equipos todavía, eh... Y estos no mueren, tío, las ratas... ¡Oye, espérate! ¡Elmi! ¡Axocer! ¡Ay, el niño prodigio que gane! ¡Que se haga a todos, Axocer, por favor! ¡Que se haga a todos! ¿Es este integrés de juego? Sí, 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 sí... ¿Qué? Para la siguiente sólo van a poder jugar... ...con un arma... ¡Oh, my God! ...giris... ...sin nada... Me han encontrado una dorada... ¡Qué pro, Dios mío! Vamos, imantado... Imantado la puedo hacer... ¡No, imantado, pero dispara... ¡Lucha! ¡Axocer! Suha... ¡Wow, no puedo creerlo! ¡Lo ganaron de nuevo! ¡Lo van a ganar de nuevo! ¡Lo ha ganado! ¿Qué ha ganado? Sí, claro, es que sí... ¡Ganó de nuevo! ¡Los errores, tío! ¡Cómo no! ¡Cómo no, cómo no! ¡Cómo no, cómo no! GG, equipo provisional... Bien jugado, bien jugado... Está muy bien, eh... Lo hemos llevado súper lejos... Vale, pues, Adro... ...para las siguientes... ...tres partidas en solitario... ...sólo pueden llevar... ...eh... ...un arma... ...tiene que ser gris... ...la primera de gris que encuentren... ...y no pueden llevar ni curas ni utilidades... ...y ya está... ¡Facerito! Vale, ahora les digo... ...sube luego tú al canal de... ...del Rubismo Espectador para las de solo... ...y así me puedo meter yo más rápido... ¿Cómo, cómo? ¿En qué canal? El que hicimos ayer, ¿te acuerdas? El de Rubismo Espectador para las partidas en solitario... ...y dónde está, tío? No lo encuentro... Veo... Arriba... Ayuda... Arriba, arriba, arriba... ...debajo el de admin... No... Ah, vale, vale... ...el admin, ¿no? Vale, vale, sí, lo veo, lo veo, lo veo... Perfecto, tío... Perfecto... Bueno, pues ahora es un solitario, ¿no? Tres... Tres solitarios, eh... Perfecto, tío... Pues aquí acaba nuestra... Nuestra alianza, ahora como os veáis... ¿En qué parte... ¿En qué parte pongo el código? Obvio lo voy a esconder, pero... Mmm... ¿Ya está el código o qué? No, pero espérate, a ver un segundo... Te digo, Windy... Es... Gracias... En el canal de... En el canal de...